En su primer concierto en el United Palace de Nueva York, los boletos se agotaron y en exclusiva, Carlos Rivera nos recibió tras bastidores para hablar de este logro y del espectacular año que ha tenido. Carlos, has tomado la gran manzana con un soldado aquí en Washington Heights. Cuéntame, ¿qué significa para ti? Imagínate, además es la primera vez que voy a dar un concierto en Nueva York y es impresionante ver que haya tanta gente que escucha mi música. Este año te ha ido muy bien, Carlos. Es un año extraordinario en mi vida, en mi carrera. Llevamos una gira, de hecho hoy es mi concierto número 60 de mi gira, imagínate, pero empezamos en marzo. Y muy pronto tendrá a esta fiel seguidora en primera fila. Este video se tornó viral y arrancó lágrimas y es de una niña mexicana que ha ahorrado para verlo cantar. He visto este video que nos llenó de amor, de esta niña que tenía un cochinito guardando su dinerito para ir a verte. Sí. La invitaste, ¿dónde es que la vas a recibir? Sí. Cuéntame de ese video. Aparte, ¿sabes qué? Todavía me emociona más porque es justamente una paisana mía, o sea, es de mi tierra de Tlaxcala. Le vamos a dar sus boletos de primera fila, regalados, para que pueda estar no solo ella, sino también con su papá o con su familia. Es su forma de retribuir todo el cariño que recibe de sus seguidores. Permíteme felicitarte porque sé que te acabas de convertir en papá de león. Cuéntame esta nueva faceta para ti. Sí, es lo mejor de mi vida, sin duda. Este año hablando de las cosas bonitas que han pasado en mi vida, sin duda ser papá es la más bella de todas. ¿Por poco te pierdes el parto? Casi. ¿Cómo fue? Explícame un poquito. Bueno, estaba, tú imagínate, él nace el 3 de agosto y yo el 2 de agosto estaba cantando en la Costa Brava en Cataluña, en España. Fíjate. Y afortunadamente alcancé a aterrizar y a las dos horas de que llegué al hospital nació y pude yo recibirlo y pude estar ahí con él. ¿Y cómo te va con cambiando los pañales? Tú eres bueno. Soy bueno. Se separan mis papás y mi mamá se queda sola con nosotros y entonces de repente yo le ayudaba y me tocó. Y entonces de hecho pues mi hermano en pequeño es casi como si fuera mi hijo. De hecho me llama el día del padre y todo, o sea, imagínate. ¿Y al escenario? Al escenario, vamos para allá. Oye, me te vi a ti calentando, ¿cómo que tú haces eso? Y yo decía, ay, yo quiero aprender. Bueno, es que es un poquito para relajar las cuerdas, es haciendo el brrrr. Esa es una, el otro es brrrr. Esa es esa. Con eso uno relaja y empiezas, bueno, a limpiar también cualquier cosa que pueda estar por ahí. Este, y bueno, eso. Y escogió a la cantautora colombiana Paula Arenas, nominada cuatro veces al Latin Grammy para iniciar esta gira de conciertos. No, pues ha sido espectacular. Carlos Rivera es lo máximo. Esta gira por Estados Unidos ha sido maravillosa. Estuve en Texas con él, en tres shows y ahora pues en Nueva York. Minutos antes de iniciar su presentación, Rivera recibió tremenda sorpresa. Cuatro reconocimientos, uno por el estado de Nueva York y otros tres por sus contribuciones y por ser un verdadero orgullo mexicano. Y llegó la hora cero. Carlos Rivera subió al escenario y cantó durante más de dos horas y cuarenta y cinco minutos, demostrando con su potente voz y carisma por qué es uno de los cantantes hispanos más aclamados y respetados. En Nueva York, Taneida Polanco, primer impacto.